Buenas tardes a todo y a todos por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Nos acompaña Ana Hernández. He innovado en una charla bastante interesante sobre innovación inteligente. Espero que os guste y por supuesto podáis aplicar vuestro negocio, emprendimiento. Yo siempre digo que hay innovasoftas en la vida personal. Se puede innovar. Bueno, la dejo con Ana. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a ir viendo un concepto con el que yo llevo trabajando muchos años y que ha venido del propio... La gente me dice ¿pero cómo has empezado en innovación? Bueno, pues porque empecé hace más de 20 años trabajando con emprendedores que entonces os recuerdo que no se llamaban emprendedores. Eran gente que montaban cosas. No existía la palabra. Y yo ayudaba a la gente a montar cosas y iban creciendo y veíamos que teníamos que ir cambiando cosas. Y eso es lo que ahora se ha convertido en una metodología. Es una metodología de siete pasos. Aquí no lo veis pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy sencilla en la que lo que intentamos es que innovar se convierta en algo básico en nuestra profesión y en nuestra vida. Y lo hagamos de una manera natural. Porque en estos momentos innovar no es que sea necesario, es que es básico. Entonces, claro, ¿cómo empezamos a innovar o qué es lo que hacemos? Pues fijaros, el primer paso es entender. Sobre todo para los que hemos pasado una cierta edad. Porque hemos sido educados y hemos vivido en un mundo que ya no existe. Y ha cambiado el mundo. Y entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Entender que el mercado ha cambiado pero también han cambiado nuestros clientes. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que hay nuevos tiempos, nuevas necesidades que cubrir y que ya no tenemos que pensar en nuestro producto o en nuestro servicio sino en qué es lo que quiere nuestro cliente. Y ese es un cambio radical. Porque siempre hemos estado innovando para hacer mejor nuestro producto o nuestro servicio. Y ahora tenemos que innovar desde el punto de vista del cliente. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Y muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros le estamos ofreciendo o estamos desarrollando. Y claro, el mundo ha cambiado radicalmente pero ha cambiado a que hay mucho más caos, mucha más flexibilidad y mucha más innovación. Y esa es la realidad en la que nos tenemos que mover. No podemos esperar que esto cambie y mejore sino que esto es lo que hay. Y tenemos que trabajar en esto. Y eso lleva, y sobre todo los que estéis metidos en el mundo startup, a ver cómo hemos cambiado y hemos pasado de trabajar de un modo tradicional a un modo lean. Y esto es lo que más nos cuesta porque yo vengo de la generación en la que hemos sido educados en que todo tiene que ser perfecto. Ya me he tatuado, bueno, es mejor que perfecto. Porque no hay tiempo para hacer las cosas perfectas. Hay que hacer las cosas bien. ¿Claro? ¿Qué ocurre? En el modo tradicional tú tienes una idea y esto es tanto una idea nueva como una empresa que tiene una idea para desarrollar una nueva línea de negocio. Tú desarrollabas un plan de negocio, buscabas financiación y lo lanzabas. Eso se ha terminado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Diseñas algo? No. No tienes la idea. Haces ya el diseño. Pruebas. Haces un test de mercado. Ves si funciona o no funciona. Vas validando. Y entonces, ¿qué haces? Implantas y luego lo vas adaptando a medida que los clientes te van diciendo si les gusta o no les gusta. Claro. Aprendizaje validado, experimentación e iteración constante. ¿Esto a qué nos lleva? Pues fijaros. Hemos pasado de que la idea es el elemento fundamental, que tenemos un producto terminado antes de lanzarlo, que asumimos el riesgo, lo que nos lleva a un proceso largo, caro e incierto. Ahora, a algo totalmente distinto. Todo nuestro esfuerzo se centra en nuestro cliente, en nuestro usuario. Vamos a hacer un mínimo producto viable, lo que menos se despache, para ver si funciona o no funciona. Vamos a asumir el mínimo riesgo posible. Y es el proceso adaptado a la realidad. Y si nos va bien, seguimos. Y si no nos va bien, cambiamos. ¿Eso a qué nos lleva? A que todos los que estamos enamorados de nuestras fantásticas ideas, pues a veces el mercado te dice que tu idea es fantástica y a veces el mercado te dice que no le interesa absolutamente nada tu idea. Y tienes que cambiarla. O la parte que a ti menos te interesa de la idea, es la que más le interesa al mercado. Y ahí es donde tienes que ir desarrollando y cambiando. Palabras clave. Diferenciación, innovación. Y oye, a mí permitírmelo, porque yo creo que esto hablamos muy poco, rentabilidad. Que si la idea es muy buena y es fantástica y no es rentable, pues a mí no me interesa, porque yo de momento trabajo con empresas. Entonces, las empresas, si no son rentables, no son empresas. Entonces, ahí es donde vosotros tenéis que ver siempre la innovación unida a la rentabilidad. Que se necesita gente que innove sin ser rentable para desarrollar el país. Esos son los investigadores. No son los innovadores de las empresas. Creo que a veces confundimos mucho los términos. Claro, eso nos lleva a basarnos en la experiencia de los usuarios. Siempre pensar cómo utilizan los clientes nuestros productos. Qué uso hacen nuestros clientes de los servicios. Y ahí te llevas unas sorpresas tremendas. Cuando haces ese análisis y lo entiendes, por eso, acordaros, el primer paso de la metodología es entender, es cuando desarrollas la creatividad. Y de ahí seleccionas las ideas que puedes poner en marcha y las sacas al mercado. Pero lo primero es entender y entender a tu usuario. Pero cuando lo hemos entendido llega el momento de observar. Para mí este es el de todo, es donde más disfruto. Cada uno disfrutaréis más en una etapa bonota. Yo trabajo y disfruto mucho en observar. ¿Y qué hay que observar? Las tendencias que triunfan y, sobre todo, las empresas que tienen éxito. Yo siempre cuento la misma historia. Mi abuela tenía un ultramarino en un pequeño pueblo del Pirineo. ¿Os acordáis de aquellas tiendas de antes que se vendía de todo? Y ella bajaba tres veces al año a Barcelona a ver las tiendas buenas. Decía que de las malas no tenía nada que aprender. Y yo decía, ostras, hacía benchmarking, ¿no? Es que ahora le ponemos a todo un nombre tan chulo, ¿no? Claro, pero en el fondo es lo que se ha hecho siempre. Vamos a ver por qué esto funciona y vamos a ver qué es lo que hay. Vigilar no para copiar, sino para reflexionar y desarrollar nuestra propia estrategia. Vigilar, aprender, reflexionar y desarrollar nuestra idea. Olvidaros de copiar. Estamos vigilando porque ahora los clientes quieren formar parte de nuestro proyecto. Los clientes están dispuestos a ayudarnos a desarrollar nuestro proyecto, nuestro producto o nuestro servicio. Nos dan opinión. Antes no recibíamos opiniones. Ahora la gente opina, pero no solo quiere que opine, sino que quiere sentirse parte. Las empresas que son capaces de hacer sentir parte a sus clientes son las que están consiguiendo el éxito. Y claro, ¿qué es lo que tenemos que observar? Hablamos mucho de los clientes en abstracto. Los clientes son personas y todos, todos compran. Y lo que tenemos que ver es cómo compran. No, no, pero es que yo no vendo nada de consumo. Sí, pero tu cliente, ese comprador industrial, es una persona que va al súper los fines de semana y llena el carro. Yo siempre digo que no tenemos que ver el carro grande. Y ahí es donde vemos cómo han cambiado los hábitos de compra de los clientes. Y si os fijáis en los carros, antes la gente que compraba caro, todo lo compraba caro. La gente que compraba barato, todo lo compraba barato. Os reto a ir a cualquier gran supermercado este fin de semana y mirar un carro. La gente, dependiendo de los productos, compra una cosa u otra. Compro productos baratísimos y luego me compro un vino y un paté carísimos. Compro. Y tú dices, pero estos matados de hambre que se lo han... ¿Pero por qué? Porque ahora somos extraños comprando. Y eso lo tenemos que aplicar a nuestros negocios. Y no es que seamos extraños, es que hemos cambiado el patrón de consumo. Claro, las tendencias son fundamentales y siempre lo que hacemos es estudiar las tendencias de nuestro sector. Y está muy bien estudiar las tendencias del sector. Pero hay que estudiar las tendencias generales. Porque a veces tu sector no está en la nueva tendencia. ¿Claro? Y ahí lo tenemos que unir al marketing tradicional. Si alguno de vosotros estudió marketing, pedir que os devuelvan el dinero. Porque nos engañaron. O sea, todo lo que nos enseñaron ya no funciona. O sea, es que es muy fuerte. ¿Claro? ¿Qué funcionaba? Un buen producto a un buen precio en un buen sitio y bien promocionado. ¿Funciona? A veces sí y a veces no. Y todos tendréis en la cabeza ejemplos de veces que funciona claramente y veces que no se sabe por qué extraña razón no funciona. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de las cuatro P's a las cuatro C's. Lo importante es lo que quiere el cliente. Sin que le cueste esfuerzo. Porque el cliente no está dispuesto a esforzarse. De la manera que considere más conveniente. Como a él le venga bien. Y comunicado por el canal que a él le venga bien. Ostras. Pero es que... Bueno, pues plantearos esto. Yo lo vi claramente una vez que tuve que trabajar con una blogger de moda. Y claro, yo me miraba los post que hacen. Que no sé si habéis visto alguna vez. Es un post donde hay un montón de fotos. Y es la misma foto del mismo vestido. Claro, a mí me parecía la misma foto. Pues ahora sí. Ahora sí. Ahora el borde de aquí. Ahora esto de aquí. Y yo decía, pues ya lo he visto en la primera foto. Y claro, me dijo una compañera. Es que no lo estás viendo. Es que tú no eres el cliente adecuado. Nadie se pone un lunes a las 9 de la mañana a ver un post de una blogger de moda. Esto se ve en el sofá por la noche en el iPad. Y en el iPad haces así y pasan las fotos. Y tienes que ver muchas para ver el conjunto. ¿Claro? El cliente es la persona que quiere inspirarse leyéndose post de moda. Sin que le cueste ningún esfuerzo. Solo pasando las fotos y sin leer el texto. Ya ve lo que quiere ver. Cuando le conviene por la noche y en el iPad a través de Instagram. ¿Por qué funciona? Porque va dirigido ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con nuestro producto y con nuestro servicio. ¿Cómo hacer esto? Y ahí es donde tenemos que ver las tendencias. Hay grandes empresas que se dedican a tendencias. Y yo creo que es muy importante seguirlas. Aunque no sean de nuestro sector. Tren es una de las grandes empresas internacionales. Que van, quiero decir, ellos hacen estudios privados. Pero sacan estudios en público sobre las tendencias. Este es el último informe que han sacado. 25 innovaciones para inspirar a tu equipo. Pero fijaros. Todas se basan en jugar. Pero dices, ¿en jugar para qué? Pues ellos dicen en jugar para cualquier cosa. Porque ahora todos queremos jugar. Y lo bueno de ellos es que nos va dando ejemplos. Yo os he puesto aquí muy pocos. Pero nos va dando ejemplos de cómo aplicarlo a los diferentes elementos. Parte de decir que jugar es un tema serio. No tenemos que ver el juego como un tema de... No, no. Es un tema serio porque aquí es donde se gana el dinero. ¿Y qué tenemos que hacer? Poder jugar, ver el juego, pero ver cómo lo podemos aplicar a lo tecnológico, a lo cultural, a lo económico, a lo político. ¿Y para qué? Para ver las oportunidades de innovación que nos surgen de allí. Fijaros los ejemplos que nos va poniendo. En Nigeria un banco ha desarrollado un sistema para dar cualquier tipo de servicio financiero jugando. Y diréis, ¿y por qué? Bueno, es que en África los sistemas bancarios son muy distintos. No hay oficinas en cada calle como tenemos aquí de los bancos. Los bancos son todos... El teléfono es la herramienta fundamental del banco. ¿Y el banco a quién quiere captar? A los nuevos africanos para que trabajen con ellos. Bueno, pues lo tengo que captar como a través del juego. O esta aplicación que ha salido en el Reino Unido para unir a las personas jubiladas con los dueños de perros que necesitan que se los paseen. 1,2 millones de personas son los potenciales clientes. ¿Y están dispuestos a pagar por ello? La gente está muy sola. O, fijaros, centros de divertimento dirigidos a comunidades muy específicas. En este caso a niños con autismo. Cada vez las comunidades específicas tienen más posibilidades. O Pokémon, que ha hecho una misión azul, la ha hecho en China, Bulgaria y Japón para recoger basura. Los jugadores de Pokémon recogían basura de las calles para ser limpios. Es decir, estamos uniendo elementos diferentes. O aquí el Circo del Sol, que yo creo que es uno de los ejemplos de innovación más claros. Cómo pasar de un circo tradicional al arte. Y cómo pasar del arte a la franquicia. Y cómo pasar de la franquicia a hacer elementos específicos. Han desarrollado un sistema para los grandes centros comerciales. Para que haya un sitio para jugar como si fueras el Circo del Sol. Bueno, pues fijaros la cantidad de centros comerciales disponibles para hacerse con este sistema del Circo del Sol. Si os interesan estos temas, la otra gran empresa que hay la tenéis aquí, Thompson. Y esta lo que hace es hablar de 100 tendencias y las va haciendo por sectores. Lo importante es ver tendencias. ¿Por qué? Porque es ahí donde coges las ideas para ver cómo innovar. Hemos entendido. Hemos observado. Pero tenemos que sacar algo. Y aquí es cuando hay que definir. Y ahora tenemos muchas herramientas. Que yo creo que muchos de vosotros trabajáis con ellas. Como puede ser el Canvas. O el mapa de la empatía. El Canvas para ver el modelo de negocio. El mapa de la empatía para trabajar al cliente. Pero creo que hemos pasado por un momento, que se está terminando ahora, que santificábamos las herramientas. A ver, las herramientas están muy bien, pero son herramientas. Y son buenas en la medida en que te vayan bien y las puedas utilizar. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar las ideas que nos salen. Y ahí es donde yo creo que no le dedicamos el suficiente tiempo y la suficiente fuerza. ¿Cómo podemos asociar las ideas que nos surgen? ¿Cómo podemos asociar las ideas que hay dentro del equipo? ¿Cómo podemos asociar las ideas que tenemos con otros sectores? ¿Cómo podemos aprender a preguntar? ¿Os habéis dado cuenta lo poco que preguntamos? ¿Y por qué esto funciona así? Los niños preguntan. En cuanto pasas una determinada edad, dejas de preguntar. Preguntar es la base de la innovación. Yo le llamo preguntas poderosas. El que sabe hacer la pregunta adecuada es el que innova. ¿Y esto por qué no? ¿Y si lo hiciéramos de esta otra manera? Observar mucho y crear redes. Sobre todo cuando ya llevamos un tiempo con la empresa, tenemos tanto trabajo que nos encerramos. Es fundamental crear redes con otras empresas y mejor si no son de nuestro sector. Porque ahí es donde sigues teniendo inputs, que es lo que necesitamos para innovar. Ir haciendo pequeños experimentos, de los que no cuestan dinero. De los que vas haciendo pruebas y dices, voy a probar esto a ver cómo funciona. Voy a ver si esto me sale bien. Voy a ver cómo podría hacer esto. Y allí es donde te das cuenta que funciona bien. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Un centro de día con el que hemos estado trabajando. Pues se da cuenta que los abuelos que tiene ahí están muy solos. Ha hecho un acuerdo, quería hacer un acuerdo con una escuela infantil que tiene al lado. Y yo le digo, uy, 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 antes de hacer un acuerdo vamos a experimentar. Digo, fijaos, porque aquí hay que pedir permisos, esto es peligrosísimo. Digo, oye, ¿y si acercamos a los abuelos a la escuela infantil? Así como quien no quiere la cosa, ¿no? Y pasan por allí y saludan y vemos cómo interactúan. ¿No? Tú haces la experiencia y ¿qué ves? A, que a los abuelos les encanta. Abuelos que ni se mueven del centro de día, si es para ir a ver a los niños, parece que se encuentran un poco mejor, ¿no? Y entonces van, que a los niños les parece divertidísimo. Y entonces decimos, vale, pues vamos a probar y vamos a experimentar. ¿De qué canciones se acuerdan los abuelos de cuando eran pequeños? Que se entrenen y vayamos allí a enseñarles a los niños esas canciones y esos juegos. Claro, cuando eso ya ha funcionado, ¿qué se ha hecho? Ya un acuerdo formal en el que hay unos intercambios, unos días concretos. Pero no intentéis hacer el acuerdo antes de haber probado si funciona o no funciona. Primero prueba. Y si funciona, dedica el esfuerzo y el tiempo a hacerlo. Y claro, funciona. Vamos a hacer un prototipo. ¿Y cómo hacemos un prototipo? Pues lo que tenemos que ver es cómo responde el mercado. Os he dicho que a los de marketing nos tenían que hacer un barato... Bueno, hay una cosa que todavía funciona, las fuerzas de Porter. No sé si alguno se acuerda. Vamos a ver. Siempre estudiamos a nuestros competidores y los tenemos claramente... Uno es un buen empresario cuando sabe todo de su competencia. ¿Pero qué ocurre? Que a veces nos despistamos con los otros que son más peligrosos que la competencia. ¿Y quién es más peligroso que la competencia? Los nuevos que todavía no han entrado. Porque esos entran a matar. Y entran sin reglas. Los productos sustitutivos. Y aquí es cuando yo me parto cuando me dicen no, es que lo mío es único. Qué poco me lo creo. A ver, vamos a ver. Imaginaros. Yo me he comprado este collar. Y tenía varias opciones este fin de semana. Comprarme el collar. Ir con mi marido a cenar. O tomarme un helado de yogur con mis hijos. Hombre, es que no son productos sustitutivos. Sí, sí. Perdona. Tengo 50 euros. O collar, o cena, o helados para todos. Eso es un producto sustitutivo. No es otro modelo de collar. Y yo creo que ahí es donde está el fallo. Entonces tenemos que ver cuáles van a ser. Si nuestro cliente no nos compra a nosotros, puede comprar la competencia. Pero si no compra nuestro producto o servicio, ¿qué otras cosas puede comprar? Que a lo mejor son para otra cosa. ¿No? Yo no me la cuelgo. Pero yo es un producto. Tenemos que tener muy claro cómo evolucionan los clientes. Porque los clientes se están evolucionando a una velocidad muy rápida. Y esto ya sí que no lo tengo, no tengo un elemento cierto sobre el que apoyarme, pero os juro que es verdad. No les preguntéis por qué mienten. Escucharlos. Es decir, todos mentimos cuando nos hacen una encuesta. Todos mentimos cuando hacemos preguntas. Y no mentimos con la intención de mentir. Mentimos para quedar bien. Imaginaros, si a mí me preguntan hoy, ¿Has comido cinco frutas y verduras? Pues por supuesto que sí. ¿Cómo no voy a comer cinco frutas y verduras? ¿Soy una española de pro? Entonces, claro, hoy no. Porque claro, me he levantado pronto para venir, he comido en un restaurante, pero mañana comeré diez y compenso. Entonces, si alguien me pregunta, hoy he comido cinco frutas y verduras. Mentira gorda. Pues los clientes hacen lo mismo. Por eso es muy importante no preguntarles y escucharles. Dejarles hablar. Porque cuando le dejas hablar a un cliente, es cuando te enteras de lo que pasa. Y los proveedores. ¿Quién es el que más sabe de nuestro negocio? Los proveedores. ¿Y qué es lo que pasa? Que los vemos como esos pesados que nos vienen a vender. Pero esos pesados que nos vienen a vender tienen mucha información. Entonces, claro, si se la sabemos sacar adecuadamente y pasarla por el tamiz. ¿No? Porque ya sabemos que, bueno, mienten un poco a veces, ¿no? Bueno, pues la pasamos por el tamiz. Ahí está. Esto es fundamental porque no estáis solos en el mercado. Esto no es un mercado perfecto. Entonces, para innovar necesitamos ver lo que están haciendo todos estos. Y claro, ¿eso a qué nos lleva? A que si tenemos claras las tendencias, las fuerzas del mercado, las fuerzas de la industria y la macroeconomía, ahí veremos cómo evoluciona nuestro modelo de negocio. Si solo estudiamos nuestro modelo de negocio, nos quedará estupendo en la pared, pero rentable no será. Entonces, tenemos que ver dónde nos estamos moviendo. Y claro, ahí llegamos al punto de que ya sabéis que nada, si algo no se mide, no existe. ¿Es bueno o malo? Pues lo tenemos que medir. ¿Y cómo lo medimos? Pues fijaros, adaptarse es el nuevo mantra. Lo podemos medir con algo tan clásico como el dafo. ¿Os acordáis del dafo ese tan horroroso? Bueno, pues el dafo horroroso tiene esa mala fama porque solo se hace la parte verde y no se hace la parte de dentro. Es decir, yo veo las debilidades de mi empresa, veo las fortalezas de mi empresa, veo las amenazas del mercado y veo las oportunidades del mercado. Y me quedo ahí. Y esto es como si yo le hago una foto a mi hijo el día de la primera comunión. Qué guapo estaba el niño de comulgante. Pero bien le tendré que dar de comer para que crezca un poco más, ¿no? ¿Y cómo hago que el niño crezca? Pues tengo que cruzar las cosas para hacer una estrategia y un plan de acción. De mis debilidades y de las amenazas del mercado me salen las estrategias defensivas. ¿Cómo me defiendo? Porque si yo no me defiendo me echarán del mercado. De las debilidades, de las fortalezas que yo tengo y de las amenazas me salen las estrategias para adaptarme. ¿Cómo me adapto al mercado? De las debilidades y de las oportunidades me sale como tengo que reaccionar. Y de las fortalezas y las oportunidades me sale como tengo que atacar. Si yo ataco sin haberme defendido, sin haberme adaptado y sin haber reaccionado puedo triunfar pero será una sobre mil, ¿eh? Entonces primero me defiendo, luego me adapto, luego reacciono y luego ataco. Entonces ahí es donde yo tengo que tener muy clara cuál va a ser mi oportunidad. Y aquí yo uno, una parte que me cuesta mucho con las empresas jóvenes, las empresas que llevan años lo entienden perfectamente, que la medición tiene que ser la rentabilidad. Es decir, ¿cuánto estamos vendiendo de esto? No me digas que esto es una idea buenísima y que va a ser faraónico. ¿Y cuánto estamos vendiendo? No, es que tardaremos, ¿vale? ¿Cuánto vamos a tardar? ¿Y cómo lo vamos a medir? Y ahí es donde es muy importante que nosotros veamos la generación de ventas que estamos haciendo. ¿Que habrá startups que serán invertidas y harán unas rondas de inversión fundamentales? Seguro. Pero pensar cuántas hay y cuántas empresas somos. Los demás tenemos que ganar dinero con las ventas. Entonces ahí centraros y ser un poco conscientes. Y claro, el punto seis son las personas. ¿Por qué no innovamos más? Porque hemos sido educados para no ser innovadores. Y eso no es lo peor. Estamos educando a nuestros hijos para que no sean innovadores. Y yo lo veo con mis hijos. Cariño, pórtate bien. Tú lo que te diga la profe. Sobre todo, no montes follón. Tú cállate, cálladico, majo, ¿eh? Y no montes follón. ¿Claro? ¿Por qué? Porque si no lo señalarán y será el señalado. ¿No? ¿Ahí qué tenemos que ver? Nosotros tenemos que dar la resistencia al cambio. ¿Cómo vamos a dar esa resistencia al cambio? Pues cada uno de vosotros os conocéis, ¿no? ¿Qué tenéis en la nevera? ¿Estáis vacíos? ¿O tenéis algo más? ¿No? Cada uno tenemos una nevera muy diferente. ¿No? Depende de cómo hayamos sido educados, nuestra base son unos valores y unas creencias. Pensad en vosotros y pensar en todo vuestro equipo. Los valores y las creencias del equipo definen a la empresa, sobre todo, en las primeras fases. Claro. Luego habéis contratado a la gente porque tiene unas habilidades y unas competencias. Que se asientan sobre sus valores y sus creencias. Pero es que además hay unas motivaciones, hay una emoción, hay una experiencia, hay una educación. Y claro, ¿cuál es la función del líder? La función del líder es, tengo que trabajar todo esto para que la motivación sea la más alta posible y con las habilidades y competencias conseguir el objetivo que persigo. Pero tengo que tener a mi equipo totalmente alineado. Porque es que si no, no vamos a conseguir innovar. Innovar no es una persona o un departamento. Innovar es transversal a la empresa. La empresa es innovadora, tiene que llevarlo en su ADN. No es que tengamos a un innovador dentro de la empresa. Porque si no, ese se va a quemar un día. Y ahí es donde tenemos que trabajar a todo el equipo. ¿Por qué? Porque como os decía al principio, vivimos en un mundo donde hay una incertidumbre tremenda. Este es el entorno predecible. Antes el entorno predecible era así y ahora el entorno predecible es así. Yo, os juro, cuando empecé a trabajar con emprendedores en el año 93, hacía planes a 15 años. Y además, tranquilamente y con seguridad. Ahora me hacen hacer un plan a tres años y empiezo a sudar la gota gorda. Porque digo, ostras, dentro de tres años, ¿tú dónde estaremos? O sea, realmente hemos cambiado radicalmente. Claro, las nuevas tendencias que hemos visto antes son las que nos llevan a agrantar el entorno predecible. Cuanto más conozcamos las nuevas tendencias, más extendemos lo predecible. Por eso es tan importante hacerlo. Porque la dimensión de ruptura no la conocemos ninguno. Es decir, es un cambio completamente radical. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un equipo suficiente que sepa atravesar toda la línea naranja para estar preparado para la línea roja. Y cambiar y adaptarse en la medida en que esto funcione. Ahora veremos unos ejemplos y yo creo que ahí lo veréis más. Porque al final, ¿qué tenemos que hacer? Un plan de acción. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues los que ya hayáis hecho un plan de acción ya sabréis que los planes no se cumplen nunca. Entonces, ¿para qué hay que hacerlos? Pues para ver de cuánto te equivocas. Porque si ves que te estás equivocando de mucho, te sientas y te lo replanteas. El plan antes era recto. ¿Y cómo es nuestro plan ahora? Nos vamos adaptando a las circunstancias. Pero lo que tenemos que tener claro es el objetivo, la meta. La meta es lo que tiene que estar claro. E iremos cambiando según las circunstancias. Pero teniendo muy claro dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer ahí. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Haber hecho muy clara la reflexión de dónde vamos. El por qué, el para qué, el qué, el cómo y el quién. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Y eso es fundamental porque en muchas empresas no se hace. Se va trabajando y no se sabe muy bien a dónde. Bueno, pues primero tengo que tener clara la reflexión. Segundo, definir la estrategia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a hacer? Y tengo que tener una estrategia. Y esa estrategia tiene que ser compartida con toda la organización, con toda la empresa. Y que cualquiera sea capaz de trabajar alineado con esa estrategia. Pero hay una parte que me cuesta mucho con muchas empresas y que quiero compartir con vosotros, que es la acción. Tengo grandes emprendedores, fantásticos en la reflexión y en la estrategia. Y malísimos en la acción. ¿Por qué? Igual que Edward de Bono es muy conocido en creatividad por los sombreros de pensar. No sé por qué esto no ha tenido éxito. Supongo que esto es porque es la parte menos creativa y más de acción. Que son los seis pares de zapatos para la acción. Pero a mí me parece fundamental sobre todo para los emprendedores o las empresas que empiezan. Tú como emprendedor tienes muchos papeles que hacer a lo largo de tu día. Y tienes que ser capaz de adaptar todos esos papeles. Es decir, me toca trabajar en la empresa y en mi proyecto. Oye, pues yo me pongo mis zapatillas estas de deporte para estar cómodo. Y ahí estoy taca-taca si me toca escribir. Produciendo si me toca producir. Llamando por teléfono si me toca llamar. Haciendo mi trabajo. ¿Qué ocurre? Que a veces toca salir a investigar. Tengo que salir al campo. Tengo que salir a la calle. Tengo que salir al mercado. Pues me pongo mis botas de campo. Y tengo que salir al mercado. Ah, no. Que somos muchos y cada uno tenemos los papeles. Oye, pues fenomenal de la muerte. Si tenéis a uno que haga cada papel, ideal. Pero si no, tendréis que hacer varios. Ocurre un imprevisto. Ocurre un cliente que te llama que te dice que no ha recibido lo que ha recibido. Pues olvídate de todo. Deja la gestión del tiempo y esto pasa a ser importante y urgente. Y te pones las botas naranjas y a salvar lo que haya que salvar. Pero resulta que dentro de la empresa o con los clientes hay un malentendido. Y entonces tú, como líder espiritual, te pones tus pantuflas rosas. Estas de estar por casa con su pelillo. Y a pasar la malita por el lomo que no ha sido tanto. No te preocupes que esto lo arreglaremos. A ver, venga, vamos a ponernos. Estas cosas que hay que hacer. Y si no las haces, se convierten en bola. Pero llega un momento que por mucho que las empresas sean co y todos seamos estupendos, hay que mandar. Y claro, ¿para eso qué haces? Pues te pones las botas de montar y ahora hacéis esto. Y tú deja de perder el tiempo y ponte a hacer esto. Y tú le ayudas a este aunque ahora no te guste. Y eso hay que hacerlo. Pero, y esta es la parte que menos les gusta a las empresas y a los emprendedores con los que yo trabajo, está la parte de vender. Que eso parece que te tienen que venir a comprar. No, no hay nadie que lleve esa tarea, ¿no? Esa es para el último que ha llegado. Bueno, pues ahí te tienes que poner tus zapatitos castellanos azul marino para salir a vender. Porque si tu empresa no vende, no tienes empresa. Es que es así de básico. Y la parte de venta es fundamental en todas las empresas. Y tener una buena dirección comercial es imprescindible. Y claro, yo me sorprendo mucho que es lo que menos interesa. Y sin embargo, luego, con las empresas con las que trabajo que han triunfado, ves la parte comercial y dices, ¡otras! Qué buenos son, ¿eh? Claro, pues ahí es donde está. Con lo que fijaros, los siete pasos que hemos visto son muy básicos. Tengo que entender mi mercado. Tengo que observar los cambios y las tendencias. Tengo que definir cómo lo voy a aplicar a mi negocio. Tengo que hacer mi prototipo. Tengo que medir siempre. Tengo que ser capaz de que mi equipo sea innovador. Y tengo que hacer con todo esto un plan. ¿Para qué? Para responder a siete preguntas. Si queréis luego, esto os lo podéis descargar en mi blog, Ana Hernández Serena. Se descargan todas estas plantillas. ¿Cómo me afectan los cambios? Yo tengo que saber responder hasta siete preguntas si quiero innovar. ¿Cómo me afectan los cambios? No, es que no lo sé. Pues es lo primero que tienes que buscar. ¿Cómo vas a innovar si no tienes claro esto? Segundo, ¿qué están haciendo los demás en mi mercado? No, es que a mí no me interesa porque yo soy totalmente independiente. Ostras, pues qué suerte tienes. No sé dónde debes trabajar. ¿No? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por qué? Porque se pueden hacer muchas cosas, pero cada uno lo tenemos que hacer a nuestro nivel. Con nuestros medios. Y al hablar de medios me refiero personales, financieros, técnicos y de tiempo. ¿No? ¿No? Entonces cada uno con nuestros medios veremos lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que dice el mercado a lo que yo propongo? ¿Yo saco algo nuevo y cómo me responde el mercado? ¿Cómo puedo adaptarme a la respuesta que he recibido del mercado? Y por último, ¿con quién podría colaborar? Si mi empresa no es suficientemente grande o si mi equipo no es suficientemente grande, ¿con quién más podría colaborar? Y este es un cambio que hemos notado mucho en los clientes que crecen rápido y que quieren ser escalables. Necesitan colaborar y buscar buenos colaboradores con los que crecer. Y por último, tienes una hoja de ruta. Sin un plan, no sabes dónde ir. Necesitamos un mapa, sobre todo, para ir a territorios inexplorados. Al menos necesitamos el mapa de por dónde empezamos. Y eso es un poco con lo que me gustaría terminar. La pregunta es, ¿y cómo empiezo? Bueno, pues como yo estaba ya un poco cansada de que la gente me preguntara esto, hace dos años diseñé una aplicación para móvil gratuita que se llama el test del algodón. ¿Os acordáis del anuncio? El algodón no engaña. Vamos a ver, ¿en qué consiste esta aplicación? Pues yo, a ver, claro, yo no puedo mandar a la mierda a mis clientes. Entonces, me molestaba muchísimo que la gente me dijera, no, es que no sé qué hacer. Y yo dijera, es que no le ha dedicado ni diez minutos a la reflexión. O sea, viene a que yo reflexione por él. Vamos primero a hacer algo previo. ¿Y qué es lo que hace la aplicación del test del algodón? Te hace 27 preguntas para saber si una idea puede ser un negocio viable. Y esas 27 preguntas sirven tanto cuando estás montando como cuando ya tienes la empresa en marcha. Porque lo que busca es que reflexiones sobre cada una de las áreas del negocio. Solo puedes contestar con un sí o un no. Acordaros, bueno, es mejor que perfecto. Yo quería que fuera de cero a cien, pero eso ya lo haré otro día. De momento hace sí o no. Y que te da un informe predeterminado. ¿Y qué es el informe? El informe son todas las cosas que tienes que seguir analizando antes de lanzarte. Claro, cuando yo lanzo la aplicación, lo que más me llamó la atención es que todo el mundo me preguntaba, ¿y no lo tienes en papel? Y yo pensando, a ver, tío, que lo he hecho en aplicación. A ver, que soy una moderna, ¿qué más quieres? ¡Gratis, tío! Ya no puedo hacer más. Bueno, pues tanto ha sido que este año he lanzado el libro. Entonces, ahora ya tenemos el libro, que no es un libro, es un cuaderno emprendedor, porque es un cuaderno para escribir. Porque sí que es verdad que muchos emprendedores me decían, yo es que reflexiono con papel, en la aplicación me cuesta mucho. Bueno, pues es lo mismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Un análisis de las seis partes. Vamos a verlo con ejemplos, que yo creo que así veréis un poco cómo innovamos y cómo aplica la innovación a las empresas. Lo primero que tienes que ver es tu situación personal. Y al hablar de tu situación personal, la situación de tu empresa. Estos son los guantes táctiles Lanamin. Y los crea una emprendedora que ya tenía un negocio. Ella es community manager. Además, es instagramer muy conocida, María Servén. Y viene a verme y me dice que ella trabaja mucho con el móvil en la calle. Está en Zaragoza y que en invierno tiene muchísimo frío y que necesita guantes táctiles. Y yo le digo, uy, esto lo venden en el de Caldón o en el Tiger o en el Primac. Dice, sí, pero esos son sintéticos. Y yo, ¿y qué? Dice, no, cuando tienes frío lo sintético no da calor. Yo quiero guantes de lana de verdad monos. Y yo digo, ¿pero tú crees que hay gente? Y táctiles. Digo, ¿pero tú crees que hay gente interesada en esto? Sí, sí, sí. Hay toda una comunidad de gente como yo interesada en esto. Digo, ¿pero tú cómo te vas a poner a fabricar guantes? No, que tu negocio es otro. Y dice, sí, sí, me gustaría, ¿pero vas a dejarlo otro? No, no, voy a hacer las dos cosas. Este año va a sacar la quinta temporada de guantes. Claro, primero, ¿qué hubo que hacer? Digo, tía, habrá que buscar un guantero, ¿no? ¿No sabéis lo difícil que es encontrar un guantero? Al guantero hay que convencerlo de que te haga unas series cortas para probar. Y luego hay que ver si esto funciona. Claro, ella se decide, lo lanza. ¿Y cuál es nuestra primera sorpresa cuando lo lanzamos al mercado? Nunca habíamos pensado en los hombres. Porque ella tenía una necesidad de que tenía frío y sus amigas también. Y cuando lo empezamos a vender, ¿quién lo compra? Sus amigas para sus novios. Este ha sido el regalo de los novios. No ha habido ningún novio que voluntariamente los haya comprado. Pero han recibido todos el regalo. Porque hemos visto que esto es un producto más para regalo que para compra personal. Eso que nos ha obligado a cambiar muchas cosas. Pero como has hecho una serie corta, puedes ir cambiando y adaptando muchísimas más cosas. Pues por ejemplo, las fotos, que aparezcan hombres en las fotos. Claro que nos interesan los hombres. ¿Y qué hombres? El tipo de hombres a los que las novias le compran estos guantes. Que es una comunidad determinada. ¿No? Pues claro, ahí es donde tú tienes que ver qué es lo que hay. Pero claro, ¿esto a qué lleva? Lleva a fijar el precio. Tú estás compitiendo contra guantes que no sé cuánto puede costar un guante táctil en el de caldón. Vamos a poner tres euros o dos. Yo que sé lo que vale. No, es que esto no tiene nada que ver. No es nuestra competencia. El que va a comprar un guante táctil al de caldón nunca comprará esto. Esto tiene como competencia los regalos molones. ¿Y qué regalo molón? Cualquier cosa molona que esa persona pueda regalar. No estamos en el mercado de los guantes. Estamos en el mercado de los regalos. Veis como desde lo personal se puede innovar mucho. Pero tienes que tener muy claro que tu necesidad está la gente dispuesta a pagar por ello. Porque si no hay, no hay nada. Segundo ejemplo. La idea. Hay ideas súper buenas pero muy difíciles de hacer entender. Y ahí viene el tempo de la idea. Uy, que me he ido de la idea. LEH perfumes están creados por una ejecutiva de una multinacional que lo deja todo por una idea completamente diferente y que ella considera que tiene en este momento una entrada en España. ¿Qué hace? Fragancias conscientes. ¿Qué son fragancias conscientes? Perfumes que incluyen flores de Bach y cristales minerales para crear tres estados de ánimo. El amor, la alegría y la paz. De manera que igual que hay mucha gente que utiliza flores de Bach, pues cuando te pones este perfume, lo hay. ¿Qué ocurre? Que fijaros, la idea es muy buena. No hay en el mercado. Están hechos por un perfumista de reconocido prestigio y son fantásticos. Pero ¿cómo vendes esto? Esto no se puede vender en un Sephora. Porque en un Sephora no hay fragancias conscientes. Está Gucci, Armani, Puch, ¿no? Las fragancias. Esto va a las boutiques donde hay perfumes de autor. Los autores son conocidos, ya que estamos trabajando con un perfume que no es conocido. Te quedas entre los dos lados. Entonces, el ser el primero es muy duro, ¿eh? El segundo es mucho más fácil. No, no, es que ser el primero es fantástico. El ser el primero es el que abre la puerta a todos los que viene detrás. Es el que hace todo el trabajo duro. Por eso es muy importante que veáis la idea si encaja en el tempo. Los perfumes son fantásticos, ¿eh? Yo uso alegría y os juro que estoy todos los días como fantástica, ¿eh? Me sube la moral, pero un montón. O sea, pero además me lo pongo y se nota. ¿Claro? O fijaros el mercado. Con esta chica llevo muchos años trabajando con ella y hemos visto toda la evolución del mercado, cómo ha cambiado el mercado. También ha cambiado ella. Ella era una chica muy joven que crea una pastelería especializada en chocolate en un pueblo del Bajo Aragón de 3.000 habitantes. Y claro, yo decía, pero ¿cómo puede tener tanta gente trabajando? Porque ella desde el principio dijo, para tener un trabajo estable y sobre todo trabajar de día y no de noche, necesito crear productos que se vendan en toda España. Pero ha ido evolucionando y de esos productos que ha ido creando ha sido una de las primeras personas que en España vende chocolate ético. Ético es mucho más que ecológico. Ético que significa que el chocolate ha sido plantado en una tierra no deforestada y recogida por personas que reciben un salario digno en origen. El agua de cacao le llega a ella directamente y ella realiza todo el agua de cacao. Y trabaja con y realiza unos productos que no tienen ni conservantes ni colorantes totalmente certificados con todo. Y por ejemplo, uno de los éxitos que ha tenido ha sido la crema de cacao con aceite de oliva. Ya sabéis que nocilla y nutella, pues bueno, hemos sobrevivido todos a la nocilla y a la nutella, pero éramos una generación muy dura. Ahora la nocilla y la nutella se te pega aquí y eso ya no lo vuelves a sacar nunca más, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hace? Pues ella vende en toda España unos productos de una calidad completamente diferentes. ¿Por qué? Porque hay un mercado dispuesto a comprar esos productos y que en su elemento de compra no se incluyen otros elementos. Fijaros, con la crisis lo único que no ha bajado ha sido la compra eco. Porque si tú te has hecho ecológico y estás, ¿cómo vas a volver? Es como si te haces de una religión. No vas a ser los lunes de una religión y los martes de otra, ¿no? Dejas de gastar en otras cosas, pero en eso no puedes dejar de gastar. Entonces, claro, cuando tú te habituas a comprar de una determinada manera, necesitas productos de esos ingredientes. Entonces, ella ha ido evolucionando con sus clientes y con su mercado. Y ha ido demostrando que puede hacer productos de mayor precio porque la materia prima es muchísimo más cara, pero de una manera completamente diferente. Ahora ha sacado un kit muy divertido. Ha sido la última innovación que ha sacado para que tú hagas chocolate en casa. Entonces, te explica cómo hacer el chocolate. Además, es muy gracioso porque dice, no le va a quedar tan bueno como ocurre en una pastelería porque usted no tiene las mismas herramientas. Pero aunque no sea tan bonito, es igual de bueno. Ya te lo explica antes de que lo hagas. Bueno, pues es una actividad para todas las familias que le compran. Y el análisis del producto. Esta es una empresa, Bitbrain, que se dedica, como digo yo, al neuromarketing, a leerte el cerebro. ¿Y cómo te lo leen? Bueno, pues fijaros. Por ejemplo, ¿veis este anillo que tienen aquí? Que coge los dos dedos estos. Pues con este anillo, imaginaros, se le pone a una familia tipo para que se pasee por un centro comercial y se van recogiendo las zonas calientes y las zonas frías del centro comercial. Las zonas que les gustan y las zonas que no les gustan. ¿Y qué hace el centro comercial con esa información? Bueno, pues decide qué zona remodela y cómo las remodela, porque ya sabe lo que le gusta. Lo unimos esto a lo de las entrevistas, ¿no? Si haces entrevistas, pues bueno, te decimos lo que decimos. Si te ven las sensaciones, no puedes mentir. Entonces, esta empresa, Bitbrain, que empezó trabajando en el tema exclusivamente de salud, que se ha dado cuenta que podía ir a otro tipo de productos que no van a salud, ni al desarrollo del Alzheimer, ni a trabajar estos temas, sino un tema más de marketing. ¿Cómo puedo utilizar toda esta tecnología que tengo para conocer las emociones de la gente y verlo? Yo el otro día participé por primera vez, porque mira que llevo años conociéndolos, pero nunca había estado en un test de un banco que ofrecía una serie de servicios para personas autónomas. Y entonces, nada, tú pasabas las pantallas y ellos simplemente iban cogiendo, ¿no? Tú veías ahí como hacían chin, 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 chin. Y no te dicen nada y luego te hacen una entrevista donde constatan cosas que han ido viendo ahí. Bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo tenemos que conseguir, con lo que sabemos hacer, gestionar productos que los clientes nos estén dispuestos a comprar. La misma tecnología que tenemos, modificarla para crear nuevos productos o nuevos servicios. Ver cómo la podemos reorientar. En este caso, fijaros, de salud y bienestar han pasado a vender neuromarketing. Siguen haciendo salud y bienestar, pero la línea de neuromarketing es una de las líneas fundamentales ahora. O analizar al cliente. ¿Por qué el cliente no me funciona? Cromville, además, ayer fue declarada por Apple la mejor aplicación educativa. Y no lo sabía yo, yo hice la presentación un poco antes, ¿eh? Pero ayer digo, mira qué bien. Esto es una empresa que se llama Imascono, que se dedica a realidad aumentada. Y ha ido haciendo diferentes cosas. Pero veía que la realidad aumentada, pues había elementos en los que funcionaba y otros no. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha ido probando con diferentes clientes. Y en este caso, esta aplicación va dirigida al sector educativo. Imaginaros una clase de niños pequeños que está estudiando el cuerpo humano. Pues a cada niño se le imprime una hoja donde sale un muñeco con el cuerpo humano que cada niño pinta con sus colores. Luego con el iPad le hacen una foto y la figurita se levanta con realidad aumentada y la ves ahí al muñequito que has pintado, tal cual lo has pintado tú, estupendo dándose vueltas. Y luego le puedes ver, vas pinchando, le puedes ver los huesitos, los músculos, el sistema nervioso, claro. Para un niño estudiar así anatomía es mucho más fácil que coger el libro aquel que cogíamos nosotros de naturales y al estudiar, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Claro, cosas que tú dices, era aquello. Esto es divertidísimo. Bueno, pues tenemos que ver qué clientes o qué grupos de clientes estarían interesados potencialmente en cosas que podemos hacer con lo que tenemos para darle una vuelta distinta y ver cómo aplicarlo. Y claro, con esto llegamos a la última parte, el análisis económico. ¿Cuánto dinero tenemos y cuánto nos va a costar esto? Porque a veces la financiación es básica. Y en este caso se ha puesto una empresa, Felwood, que ha creado un material partiendo de los desechos orgánicos, de las lechugas, todo lo agrario, para crear un material tres veces más duro que la madera, moldeable como el plástico y que se puede pintar y cambiar. Claro, esto tiene que ser la leche, ¿no? ¿Y cuánto dinero cuesta registrarlo? ¿Cuánto dinero hacer la patente? ¿Cuánto dinero cuesta desarrollar la plata piloto? ¿Cuánto dinero cuesta hacer las primeras unidades? ¿Cuánto dinero cuesta llegar a hablar con alguien interesado en hacer un producto? Todo eso lo tenemos que tener desde el principio, ¿no? Y ahí es donde muchas veces paramos. Por eso es muy importante que analicemos desde el punto de vista de la persona, el punto de vista de la idea, del mercado, de los clientes, pero sobre todo que veamos también el análisis económico. Es decir, ¿puedo afrontar esto? ¿Tengo el dinero suficiente? ¿Puedo conseguirlo? ¿Puedo hacer una fase distinta más pequeña? ¿Puedo hacer un prototipo? Porque es que a veces se puede y otras no. ¿Puedo asociarme con alguien para hacerlo? ¿Puedo buscar otro con el que yo pudiera estar trabajando? ¿Claro? ¿Al final cuáles son las claves? Pues fijaros, yo creo que todo esto lo sabéis y la pregunta que me hago siempre es si lo sabemos, ¿por qué no lo aplicamos? No, porque yo creo que las claves del éxito y de la innovación las tenemos dos clarísimas. El asunto es, bueno, ¿en qué momento las dejamos de aplicar? Primera, invenciones, invenciones hay muy pocas, ¿eh? Pero transformaciones hay muchas. ¿Por qué no dedicamos tiempo a transformar lo que sabemos hacer? ¿Por qué no le damos una pensada a todo lo que estamos haciendo? Segundo, no somos creativos. Somos mucho menos creativos de lo que pensamos. Nos enunciamos como creativos y luego somos bastante convencionales. y además me río mucho con gente más joven que yo y digo, pues si sois como viejunos, tíos. Pero hombre, un poco más de alegría. Hay que tener ideas un poco más locas. ¿Claro? Hay que trabajar desde el punto de vista del cliente. Siempre, siempre piensa en el cliente. Piensa qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, por qué está dispuesto a pagar. Cambia de cliente si ese no es el que te interesa. Es decir, el cliente no es uno, clientes hay muchos. Trabaja comunidades, trabaja grupos, intenta ir a algo específico. No intentes ir a todo el mundo, sino busca aquellos clientes que realmente van a encajar contigo por filosofía, por producto, por precio, por servicio, por cercanía, por lo que sea. Pero busca grupos de clientes. La economía del compartir. Este es el gran cambio. Estamos en una zona de coworking. ¿Qué es lo bueno que tiene el coworking? Pues que estás con otros y escuchas a otros, ves nuevas tendencias de otros, hablas con otros. O sea, lo bueno del coworking son los cafés. Lo demás es ya más discutible. Pero el estar ahí tomando café con otros, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú ves que puedes hacer cosas diferentes. Los grandes proyectos que nos están saliendo ahora con los clientes con los que trabajamos, salen todos de compartir con otros. De ver cosas que están haciendo con otros y ver cosas conjuntamente. El poder de las redes. Yo lo hablaba antes de empezar, que en Twitter me llamo la que dijo no. Porque dije que jamás entraría en Twitter. Que era una mujer muy ocupada. Y que esto ya me cogía... Ya no. Y me diréis, ¿y por qué estás en Twitter y eres tan activa? Pues hombre, porque me di cuenta que me estaba perdiendo una parte de la fiesta. O sea, me estaba yo retirando del mercado. Cada uno de nosotros tenemos que saber dónde están nuestros clientes y dónde está nuestro mercado. Y en qué redes tenemos que estar. En aquellas en las que se mueva nuestro cliente y nuestro mercado. Personalmente donde os apetezca. Profesionalmente donde haya negocio. Y ahí es donde tenéis que estar. Y tenéis que hacerlo de una manera natural. Porque es algo que a veces olvidamos. Las redes son conversaciones. Y las conversaciones se tienen entre personas. Por lo tanto ahí es donde tenemos que ir para ver qué es lo que contamos, con qué tono y cómo lo hacemos. Y todas las personas de nuestra empresa tienen que tener ese tono y esa alegría que tenemos en el conjunto de la empresa. Combinar la presencia en redes con lo presencial. Es decir, el tener un buen contacto con tus clientes. El tener un buen contacto con tus proveedores. El tomarte un café de vez en cuando con ellos. El salir a hablar con ellos es fundamental. Os cuento una anécdota que a mí me dejó marcada hace ya muchos años. Teníamos un cliente que era el que hacía el mayor fabricante de España de zapato de colegio. Y dejó de vender todos los números pequeños. Y no entendíamos por qué. No nos lo dijo nadie. Ningún representante. Y yo le digo, tío, esto no puede ser un misterio de la naturaleza. Tiene que haber una razón. Vamos a ir a ver a los principales clientes, las principales tiendas que antes nos compraban y ahora no nos han comprado un número pequeño. Fue a la primera y dijo, ya no tenemos que ir a más, ya lo sé. Digo, ¿qué pasa? Dice, pues que en las escuelas infantiles, en las guarderías, no quieren cordones, quieren velcro. Y me dice el hombre, pero es que un zapato de velcro no lo vas a comparar con un zapato de cordones. Porque un zapato de velcro, sobre todo cuando estás empezando a andar, no te adapta al pie como te adapta a una botita de cordones. Es muchísimo mejor. Digo, sí, sí. Pero si la guardería no quiere cordones, ya pueden ser mejor los cordones. Que la madre lo que quiere o el padre es dejar al niño o la niña en la guardería. Con lo que se ha acabado. Tenemos que hacer velcro. Si tú no tienes esa presencia y ese contacto con el mercado, ¿qué ocurre? Que te lleva sorpresas como estas. Un año sin vender números pequeños. Porque nadie nos lo había dicho y ni él ni yo teníamos niños pequeños. Ahí es donde te das cuenta de, pop, hemos cambiado. Explorar las posibilidades del marketing lateral. Esto lo hacemos tan poco y es tan potente. Pensar en los yogures. Yo soy la primera generación que comió yogures en España. Cuando yo era pequeña había, se nos olvida todo, ¿eh? Naturales de limón y fresa. No había más. Bueno, a mí me daban un yogur las semanas que me portaba bien. No porque en mi familia fuéramos pobres, sino porque entonces no se comían yogures. Como me portaba mediana, uno cada 15 días. Venga. Yo cuando he llegado al mercado como consumidora, ¿qué yogures me compro? Todos. Si vienes de la privación, te los compras todos. Cada vez que sale uno nuevo me lo compro, por si acaso. Y no tiene buena pinta, pero por si acaso. Conmigo las fábricas de yogures no tienen nada que hacer. Ya, los compro todo. Entonces dicen, bueno, a este ya lo tenemos localizado. Marketing lateral. ¿A quién más le podemos vender? A su madre, que su madre no come yogures. Porque ya sabéis que la comida es costumbre. A ver, ¿qué problemas tienen las señoras mayores en España? Los huesos tienen otro más. El tránsito intestinal. Todas las señoras mayores van mal al baño. A ver, a ver. Pues ahí están vendiéndoles a todas el Activia. ¿Y cómo se lo comen? Como una purga. No les gusta. Pero se lo comen. Y las que van bien al baño les man mal los huesos. Y les dan el densia. Y ya tenemos. ¿Y sabéis quién receta estos yogures? Los médicos de familia. Porque Danone tiene visitadores médicos. ¿Y qué te dicen los médicos? Mal no va. Porque ahí está mi padre. Y mi padre tampoco comía yogures. ¿Y qué le dijeron a mi padre? El colesterol. Primero ahí se equivocaron los de Danone. Que pusieron a Manolo Escobar para descanse. Demasiado mayor para mi padre. Luego ya le pusieron a Miguel Indurain. ¿Y qué le pareció a Miguel Indurain? Estupendo. ¿No? Y ya tenemos a todos los señores mayores tomando. ¿No? Y los niños. Los niños españoles. Cuando tú vas al pediatra. Los que habéis sido papás. Habéis pasado esto. Te dan un yogur de continuación. ¿Qué es el yogur de continuación? Uno carísimo que venden ahí. Que tú piensas. ¿Qué te voy a comprar esto? Pues todos los pardillos que tienen niños. Es un yogur que la leche es de continuación. ¿Vale? Pues compras primero yogur de continuación. Y ahora los niños comen un yogur. O en el cole. O a comer. O a cenar. ¿Y qué dicen las fábricas de yogures? Hay que vender más. Marketing lateral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira esto. Yo me reí mucho con mi hijo pequeño. Ya sabéis que cuando son pequeños se mira lo de los demás. Me dice un día. Me voy a poner malo. Y es como un tronquito tropical. No se pone nunca malo. Me lo miro así. Le tomo. Pues te veo muy bien. Dice sí. Pero no tomo el yogur de los viruses. Eso es lo que le había dicho su amigo. Que va con un botecito. Que se lo toma. Porque eso no es un yogur. Eso no cuenta como yogur. Es otra cosa. Yo digo. Pero tú tomas una manzana. Que no lo mismo. No mamá. Me pondré malo. Y será por tu culpa. Y además ¿qué tenemos? Tenemos. Tenemos. El Petit Swiss. Tenemos el. El. Este. Este más denso. Que puedes tener tres horas fuera de la nevera. Tenemos el. ¿Veis el marketing lateral? El marketing lateral es fundamental. Porque con lo mismo que tengo. Voy vendiendo. A clientes diferentes. Y ahí es donde tenéis que ver. Qué marketing lateral. Podéis aplicar a vuestros productos. Uy que me he ido a uno. Ahí. Diecisiete. Ocho. Focalizar. Tenemos tantas ideas. Y tantas ganas de hacer cosas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Prioridades. Esto primero. Esto segundo. Y esto tercero. Y hasta que no termine lo primero. No empiezo lo segundo. Y hay que adaptarse a los cambios. Nos gusta tanto lo que hacemos. Y nos ha costado tanto hacerlo. Que nos cuesta mucho cambiarlo. No vamos a intentar vendérselo a otro. No vamos a hacer no sé qué. Que no funciona ya. Que hay que cambiarlo. Pues estamos enamoradísimos. Yo digo. Con lo rápido que se cambia ahora de pareja. Y de ideas aquí. Los negocios. Estamos ahí agarrados. Agarrados. Pues hay que adaptarse a los cambios. Medir y analizar. Yo soy fan de medir. Nada es ni bueno ni malo. El otro día lo hacíamos con un cliente. No, no. Es que este cliente es buenísimo. Digo. Por facturación. Vale. Pues añádeme a facturación. Tiempo. De llamadas. Pérdidas. De postventa. De no sé cuántos. ¿No? Y números de ventas. Oye. Pues nos salían ya mucho mejores otros clientes. Oye. Que nos compraban así como menos. Pero chicos. No daban ningún problema. Eran fijos. Tal. No sé cuántos. Las grandes estrellas nos fueron a hacer puñetas cuando medimos y analizamos. Si no mides. Te guías por intuiciones. Que a veces son ciertas. Y a veces no. Medir mucho. Y yo creo que esto es algo que un emprendedor o un empresario lo tiene que llevar en las venas. Eres un cazador. Vas buscando oportunidades. Es que si no eres un cazador no eres ni emprendedor ni empresario. Ahí es donde uno tiene que ver. Y sobre todo en estos momentos es fundamental ser cazador. ¿Para qué? Para ir adaptándote e ir viendo la oportunidad y ser el primero en presentar algo distinto. Y ver qué otras cosas podemos utilizar. ¿Para qué? Para construir nuestro sueño. Si al final lo que estamos haciendo es lo que nos gusta, necesitamos innovar. Innovación inteligente porque se adapta a lo que somos, a lo que queremos y sobre todo a lo que queremos ser. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo hacerlo. ¿Y qué ocurre? Que si habéis dedicado aquí un buen rato de la tarde a venir a escuchar esto, supongo que es para algo. Es decir, venir aquí os honra, pero no sirve para mucho si luego no hacemos el siguiente paso. Y claro, ¿qué es lo que os propongo? Tenéis que vigilar lo que están haciendo los demás en vuestro sector y en sectores anexos. Es muy importante que os lo pongáis como una tarea fija. Tengo que vigilar. Tengo que vigilar. Y tengo que hacerlo de manera constante. No vigilar mucho una semana y luego dejar de vigilar. ¿Y a quién vigilo? Yo siempre digo que tienes que vigilar a los competidores que te hacen daño, a los que te pueden sacar una venta. A los competidores que están entrando, pero sobre todo tener uno o dos de referencia. Yo de mayor querría ser como ese. Y pueden ser de tu sector o de otro sector, pero tener unas referencias. Y eso es ir visitándolos de manera regular. Si los visitas de manera regular, te darás cuenta de los cambios. Ir aprendiendo de ellos y todo lo que aprendáis, ponerlo en marcha directamente en vuestra empresa. Ir haciendo esas pequeñas pruebas para ver cómo responde el mercado. No con todos los clientes, sino con alguno. Pero todo probarlo. No lo penséis, lo desarrolléis. No. Probarlo. Voy a cambiar. Voy a ver cómo lo hago con este. Voy a ver cómo puedo desarrollar con este. A nosotros nos ha pasado con una empresa tecnológica que tiene un sistema para trabajar con los agricultores. Que ha probado, para ver cómo funcionaba, los whatsapps de voz para que el sistema se relacione con los agricultores. Ha sido un exitazo. ¿Por qué? Porque el ordenador les cae muy lejos. El teléfono y el whatsapp les gusta. Pero el whatsapp de voz que no lo tienen ni que leer, que hacen así. Entonces, estamos separándonos de nuestros competidores porque enviamos whatsapps de voz. Alucinar. Claro. Que seguro que nuestros competidores lo harán pronto. Pero claro, mientras nosotros hemos ido captando gente. ¿No? ¿Qué es lo que hicimos? Pues cuando se nos ocurrió, lo probamos. ¿Qué es lo que recibimos? Ostras, porque esto no lo habíais hecho antes. Si esto es una maravilla. Bueno, pues ahí es donde hay que ir viendo todas esas variantes. ¿Por qué? Porque a él, a esa persona no le cuesta nada escuchar el whatsapp de voz. En cambio, para ver el whatsapp y leerlo, pues muchas veces hasta se tiene que poner gafas de cerca. Entonces, claro, eso le cuesta muchísimo más. Reflexionar de una manera constante sobre todo. ¿Esto por qué ha pasado? ¿Este cliente por qué se ha ido? ¿Este cliente por qué ha venido? ¿Este cambio por qué está viendo en mi sector? ¿Esto por qué hay? No dejar que las cosas ocurran. Ocurren y vosotros reflexionáis sobre ello. Pero sobre todo, pensar que tenéis que estar siempre desarrollando nuevas ideas. Ya no hay proyectos que duren 20 años. Los proyectos que duran 20 años son porque van evolucionando de manera constante. Y van adaptándose a los cambios del mercado. Y ahí es donde vosotros tenéis que ver. Innovar no es desarrollar una nueva tecnología. Eso es una parte. Innovar es adaptarse al mercado y a tus clientes para que resulte rentable. Conclusión. Que cada uno de vosotros vea lo que tiene entre manos y cómo darle valor. Ahí es donde está el éxito. No hay una fórmula. Hay una metodología. Y esa metodología la tenéis que aplicar cada uno a lo que tenéis entre manos. O sea que ahí es donde yo creo que mañana tendríais que dedicarle un momento a reflexionar y a decir ¿Después de esto qué es lo que voy a hacer diferente? Y yo creo que ahí es. Algo tenéis que hacer diferente a partir de mañana. Porque si no os vais a quedar estancados donde estáis. Así que vosotros decidís. Depende de vosotros. Las metodologías existen pero funcionan en la medida en que se aplican. Así que ya sabéis. Innovar es una necesidad y ahí es donde vosotros tenéis que dar la palabra. Y si os parece ahora abrimos ya un turno de debate. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Reflexiones? ¡Ostras! ¡Ostras! Ha sido súper frisita por mi vida. Ha sido súper frisita por mi vida. ¡Ostras! 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 Está basado en la experiencia de empresas muy diversas. Empresas muy pequeñas, empresas grandes, empresas muy consolidadas, empresas que están empezando. Porque claro, al llevar 20 años trabajando nos encontramos con empresas de todos los tipos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Que las empresas que hemos cerrado, que también hemos cerrado, son aquellas que se han quedado ancladas en esto es lo que hago, esto es fantástico y me lo tienen que comprar. Y para eso se necesita o mucho colchón económico o mucho tiempo. Y si no tienes A o B te sales fuera del mercado. Por eso es fundamental el que veáis la necesidad de adaptarse y de ser capaz de crecer, de ser diferente a lo largo del tiempo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Caso? ¿Cuáles son las empresas de CED? Hay dos empresas que yo... A ver, esto cada uno tiene su cuadernillo. Yo sigo a dos que me gustan mucho. Tren Watching y JWT. ¿Por sectores también? Tren Watching más que por sectores lo hace por zonas. Entonces hace Europa, Asia y a veces saca algunas por sectores. En cambio JWT sí que las hace por sectores. Pero hay más, ¿eh? Lo único que estas sacan como cada cierto tiempo, van sacando cuadernillos y a mí me resulta muy ágil y muy rápido seguirlas. Porque claro, tampoco tenemos tanto tiempo para investigar, ¿no? Tenemos tiempo para mirar. Entonces estas, primero, no hay mucho que leer y luego hay mucho ejemplo concreto de cosas que están funcionando. Por ejemplo, imaginaros, para el... ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado ahora. El día este que se hace en Estados Unidos de venta. El Black Friday. El último Black Friday, una empresa de moda de Estados Unidos, de moda de montaña... Sabéis que el Black Friday es el día después de Thanksgiving Day. Que es el día donde todos los americanos se supone que van a ver a su familia. Es más que en Navidades. Se mueven mucha más gente que en Navidades. ¿Qué ocurre? Que todos los que trabajan en comercio es el día de más ventas de Estados Unidos. Pues claro, si tú te vas... Normalmente, ahí hay mucha costumbre de no vivir y de no trabajar donde está tu familia. Claro, si tú estás trasladándote, pues hay mucha gente que no puede ir a ver a su familia porque al día siguiente le toca trabajar. ¿Qué hace esta empresa? Da día libre a todos sus trabajadores de las tiendas físicas y cierran las tiendas. ¿A cambio de qué? Que sus trabajadores cuenten en las redes sociales a qué están dedicando su día. Vendió online cuatro veces más que el año anterior. Superando lo que había vendido en las tiendas físicas. Tú dices, hombre, ¿cómo vas a cerrar el día de más venta? Pues ahí consigo un doble rebote. Claro, esto a lo mejor no lo puedo aplicar a mi sector porque yo no tengo tienda. Pero dices, ostras, ¿cómo puedo hacer yo para...? O una que me parece buenísima porque la cuento en una cosa como esta y me dicen imposible. Y al año me llama una chica y me dice que estoy en Dinamarca y que me está pasando lo que dijiste. ¿Sabéis que ahora prácticamente no utilizamos los armarios de los hoteles? Porque si viajas por trabajo, ¿para qué vas a sacar las cosas de la maleta para volverlas a poner? Entonces, lo que hacemos habitualmente, bueno, yo lo hago. Sacas la americana o el vestido, lo sacudes así un poco y lo dejas en la silla que hay allí. Porque total, si lo metes dentro, lo tendrás que sacar pues ya en la silla. Y además las mujeres que trabajan, que viajan por trabajo, no pueden ir a las tiendas porque coincide su horario de trabajo con el horario de las tiendas. Pues, ¿qué es lo que se les ha ocurrido en Dinamarca? Llenar los armarios de los hoteles de ropa de tu talla y de tu gusto. ¿Y cómo saben cuál es tu talla y tu gusto? ¿Por qué te ven en las redes sociales? Y claro, una buena vendedora ya sabe qué talla llevas. A mí una vendedora que me pregunta qué talla lleva usted, pienso, esta la contrataron ayer, ¿no? A ver, eso lo sabe usted. Y claro, ¿pero cómo voy a tener ahí? Claro, las tiendas cierran a las 6 en estos países y no vuelven a abrir hasta las 10 o las 11. Tú llegas al hotel a partir de las 7 y ¿a qué hora te vas? A las 8 de la mañana. Y le digo, ¿y qué tal? Dice, pues oye, que me lo he probado y que me voy a comprar dos cositas porque están muy buenas. Claro, imaginaros la diferencia entre probarte las cosas. En un probador allí escochiflao que haces así, que no lo ves claro. Total, no tengo nada que hacer. Me lo pruebo aquí en la habitación del hotel. Me hago unas fotos, la comparto con mi familia, con mis amigos. Claro, esta tendencia, si yo no tengo una tienda, ¿para qué me sirve? ¿Cómo está funcionando de bien comprar o vender en sitios no habituales en los que el cliente está dispuesto a comprar? Porque está en el buen momento. ¿Cómo podría llevar yo eso a mi negocio? O otra que a mí me parece increíble. No me acuerdo la cadena, me parece igual era Gap. O CIA, ya no me acuerdo. Tenía perchas interactivas con los me gustas de Facebook. Claro, a mí esto se me nota a la edad cuando cuento estas cosas. Claro, yo me fui a comprar esta chaqueta y me la compré porque me molaba. A mí, que le mole o no le mole así al público en general, me resulta bastante indiferente. Pero se ve que no. Que la gente, antes de comprarse algo, le ayuda mucho el ver la respuesta que eso tiene. Con lo que la marca cuelga las cosas en Facebook y la gente le da me gusta. E interactivamente en las perchas van saliendo los me gustas que ha recibido esa prenda. Con lo que te estás comprando la chaqueta sabiendo que a la humanidad le mola. Tú dices, ostras, pero yo no vendo ropa. Pero ¿cómo puedo hacer que la gente opine sobre mi producto? Porque a la gente le resulta mucho más cómodo comprar o mucho más fácil si yo tengo me gusta. Por eso a mí las tendencias siempre me ayudan mucho luego a reflexionar sobre ideas que puedo hacer o que puedo tener distintas. Porque eso ayuda mucho a darle vueltas. Cosas que ves y dices, pero esto puede funcionar. Yo es que no lo veo para nada. Y luego le vas dando una vuelta y dices, pues igual no es tan ilógico. Vamos a ver el por qué o vamos a ver el cómo o vamos a ver la fórmula. Porque igual que nos está gustando mucho lo tecnológico, nos gusta cada vez más lo humano. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Estábamos comentando antes de entrar en una empresa que se ha creado que se llama Coiki, que es una empresa de mensajería que están fundamentalmente personas con discapacidad o con exclusión. Y hace la última milla de Amazon. Si algunos sois compradores de Amazon, lo peor, lo peor son los repartidores. O sea, pero ¿que me ha dicho que has venido a mi casa y que no estaba? Pues en cuerpo presente, hijo mío, ¿eh? Aquí estoy y no me he movido en toda la tarde. Pues no, no estabas. O cuando llegan y, no sé, no seguro que en Sevilla son más simpáticos, pero de donde yo vengo tienen el pie en el ascensor para que no se les vaya el ascensor y cuando les abres la puerta te lo tiran así. ¡Dene! Para no irse, ¿no? Tú dices, ¿me acaba de tirar el paquete en la cara este tipo? Bueno, pues imaginaos lo que ofrece Coiki. Yo, la primera vez, os juro que me derretí de amor. ¿Llaman? Hola, soy Carlos. Yo, claro. Yo, hola, soy Carlos. Claro que ya no estás acostumbrado. Te desmontan. Voy a ser tu repartidor Coiki. Y yo, guau. ¿Sabes cómo funciona esto? Porque me han dicho que los que compran una vez compran muchas. Y yo, pues sí, sí. Bueno, pues yo vendré siempre. ¿A qué hora te va bien que venga? Un repartidor te pregunta a qué hora te va bien que venga. Yo decía, esto no puede ser verdad. No, porque nosotros tenemos diferentes horarios y yo me lo apunto aquí en este papel y entonces vendré cuando a ti te vaya bien. Guau. En, ¿me dejas entrar? Es que tengo que apuntar el DNI que tiene muchos números y luego hay que firmar. Yo, sí, claro. O sea, nunca un repartidor había entrado. Los repartidores, los míos estaban así. ¿Os acordáis al lado del ascensor? Este, entrate. Estuve a punto de darle un beso cuando se fue. O sea, claro. ¿Qué han conseguido? Humanizar lo deshumanizado. Pero claro, ¿qué es lo que le venden a Amazon? La responsabilidad social. Está ayudando a unas personas. Pero, ¿por qué es bueno para estas personas? Porque uno de los grandes problemas que tienen, sobre todo las personas con síndrome de Down, es que cuando llegan a una determinada edad les cuesta mucho moverse. Pero, sin embargo, son muy sociales. Aquí, como les gusta mucho ir a hacer esto, se mueven. Con los que hemos matado dos pájaros de un tiro. ¿No? Ese es el tipo de innovación que tenemos que hacer. Esta innovación sin colaboración, sin el acuerdo con Amazon, no tiene ningún sentido. Pues nos estamos convirtiendo, tenemos que hacer acuerdos con empresas que vean ese punto. Porque no es más barato que otra empresa. No. Ofrece otras cosas. Entonces, ahí es donde tenéis que ver estas tendencias y decir, ¿y yo esto cómo lo podría aplicar a mi empresa? Buscar ese punto distinto que no tengan otros. Y ahí es donde tenéis que verlo, ¿eh? Las tendencias para mí son la clave para dar el salto, ¿eh? ¿Os acordáis de lo que hemos visto de la zona que conocemos, las nuevas tendencias y la zona disruptiva? Las tendencias es lo que te amplía y te ayuda a llegar a la zona disruptiva. Al final una empresa lo que tiene que estar constantemente, ¿no? Cada equis tiempo probando y pivotando. Al final es la única manera que tiene de generar mayores oportunidades de éxito. Si al final no pivota sabiendo cuánto arriesgar en esa pivotación, al final no genera mayores probabilidades de éxito. Al final todo es probabilístico, ¿no? Mientras más habrías, más probabilidades de éxito tendrías el día de mañana. Vosotros pensar. Hemos sido educados para estar colocados en un sitio y no movernos, ¿no? Si alguno tenéis padres de estos estupendos como tengo yo, mira, los hijos de Margarita qué bien colocados están. Y yo me los imagino siempre colocados en la estantería, ¿no? Porque la palabra colocado para mí ya no está. Claro, hemos sido educados para eso. ¿Y qué es lo que nos exige ahora el mundo de la empresa? Innovación continua. Nunca estamos bien colocados. Siempre estamos en acción. Por eso decimos que la innovación es parte del ADN de la empresa. Tú no puedes decir los martes innovo o innovo una vez al mes. Yo estoy en modo innovador de manera continua y no tiene que ser algo que nos suponga un sobresfuerzo, sino que tiene que ser natural. Yo estoy siempre mirando. Y lo decías muy bien. Antes, no es solo para la empresa, es para la persona. Porque una persona innovadora no es innovadora de 8 a 6. Una persona innovadora es innovadora. Y buscas mejores maneras de gestionar. Yo me reía mucho con un empresario que me dice ¿Pero tú compras calcetines diferentes? Digo, sí. Pues es una estupidez. Porque luego tienes que hacer parejas. Digo, ¿y tú? Yo me los compro todos iguales. Todos al mismo cajón. Coger dos. Lo piensas y dices, ¿cuánto tiempo he dedicado en mi vida a hacer parejas de calcetines? Generalmente. Y yo decía, ¿pero has hecho más mejoras? ¡Uy, muchísimas! Y te va contando todas las mejoras que ha ido haciendo. Este es un empresario súper innovador. Pero igual de innovador que es en esto, es en los calcetines. ¿Por qué? Porque tú piensas, ¿esto cómo lo puedo mejorar? Son flujos de proceso. ¿No? Vas viendo todos tus flujos de proceso. Eso es algo que debemos aprender todos, pero para todas las cosas de nuestra vida. ¿Cómo puedo ir mejorando? ¿No? Y así dedicas el tiempo a lo que de verdad importa. Tanto en la empresa, como en tu familia o en tu vida personal. Bueno, hay una frase que compartí antes con la que me gusta mucho. Hace tiempo, de un autor que dice, todas las empresas tienen que estar preparadas para sangrar sin reventar. Si tenemos que saber cuánto estamos dispuestos a arriesgar sin poner en riesgo la empresa. Y eso que eres capaz de escanear es lo que te genera más probabilidades de éxito. Al final y al cabo. Es importante saber cuánto estamos dispuestos a perder para generar mayor oportunidades de negocio. Y esto al final es innecesariamente un tema de innovación. Si no probamos, no pivotamos, no utilizamos el maquete lateral, no preguntamos a nuestros clientes, es difícil que sacar, que al final no somos una empresa de venta, es imposible. No hay idea que dure 20 años. Eso está clarísimo. Es más con el contexto en el que estamos ahora mismo, donde está todo tan cambiante que es increíble. Bueno, no sé si tenéis alguna preguntita más para Ana. Aprovechando el último minutillo. Ana, ¿cómo rompes el mito a empresarios así ya consolidados de que la innovación es cara? Claro, porque yo siempre les digo que ellos han empezado siempre pensando que la innovación es crear, y es verdad. A ver, os pongo un ejemplo. Imaginaos una empresa de fertilizantes, que tiene un departamento de I más D, con cuatro ingenieros, dos químicos, ¿no? Y te dicen, es que innovar me cuesta mucho. No, no, eso no es innovar. Eso es tu departamento de I más D, que es hipernecesario. Pero innovar, ¿qué significa? Innovar es hacer procesos de gestión. ¿Y cómo lo rompemos? Con ejemplos. Yo siempre, pero ejemplos reales. Y ahí es donde cambio. En este caso, por ejemplo, lo que vimos es lo mal que gestionaba en el almacén. Porque como hacían tantos productos distintos, perdían un montón de tiempo buscando dónde tenían cada uno de los productos. Entonces, la innovación consistió, agarraos, en poner unas pizarritas vileda en el final de cada una de las estanterías, donde se iban poniendo a medida que apilabas, ponías qué es lo que había. Con lo que el jefe de almacén o las personas en el almacén solo tenían que leer las pizarritas. No estamos hablando de crear un sistema informático. Eso es otro nivel, ¿eh? Estamos hablando de la pizarrita vileda. Bueno, pues las pizarritas vileda les arreglaron la vida. Y decía, ¿y de estas ideas tienes más? Digo, no, de estas ideas son las que tenéis que hacer vosotros. Porque el asunto es que la innovación no debe venir de fuera. Yo cuando voy a trabajar en una empresa siempre digo que yo soy la facilitadora. Pero yo de esa empresa no sé nada. El que sabe y el que puede innovar es el de dentro. Yo lo único que hago es facilitar para que los de dentro innoven. Y lo que hay que hacer es crear esos momentos. A mí, por ejemplo, me molestan mucho las empresas, sobre todo de empresarios rancios. Sabes, estos a los que me refiero, que existen, ¿no? Que dicen, uy, ya están perdiendo el tiempo en el café. Bueno, pues eso es porque no has organizado una buena máquina de café. Una buena máquina de café con unos buenos sitios salen ideas muy buenas. Pero siempre tienes que tener a alguien de tu equipo que dirija la conversación. ¿Y de qué hablamos? Pues por supuesto que habrá que hablar del Sevilla y del Betis. Pero además de hablar del Sevilla y del Betis, habrá que hablar de otras cosas, ¿no? Y entonces ver por qué funcionan determinadas cosas. ¿Cómo se llama este tan simpático del Betis? El Joaquín este. ¿Por qué triunfa el Joaquín? Porque es básico. Es natural. Y resulta que ahora hemos tenido unos jugadores que los ves bajar. Yo es que me parto de la risa. Los ves bajar de los autobuses esos cuando bajan a los partidos que parecen marajas de la India. Tío, que eres futbolista. Que eres uno que va detrás de un balón. Que no hace falta que el tupe lo lleves perfecto. Que lo que es importante son las piernas. Y claro, ves al otro. ¿Cómo me ha dicho que se llama Joaquín? ¿Ves al Joaquín? Bueno, porque lo ves como lo ves, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es natural. ¿Y por qué es innovadora la naturalidad? Porque no la había en el sector. Porque el sector era todo engolado. Entonces, claro, lo que hay que hacer con estos empresarios es buscar. Siempre que trabajéis en una empresa que no quiera innovar, hay que buscar una innovación muy sencilla. Que sea muy representativa. Para que tenga ese efecto demostrativo y multiplicador. Y ponerlo en marcha. Las palabras no sirven para nada. Hay que hacer cosas. Y digan, ¿y esto cómo nos lo había ocurrido antes? Bueno, pues como esto, más. Pero siempre buscar cosas y cosas rápidas y que se vean. O sea, hay veces que puedes hacer cosas muy chulas, pero sabes que van a tardar dos o tres años. Para romper, hay que hacer cosas y que sean desde el día siguiente. Y que se noten. Ojo, pues esto funciona muchísimo mejor. Bueno, pues ahí es donde lo tenemos que hacer. Y buscar ese tipo de cosas. Y ahí es donde se nota mucho. Y pensar que esto ahora lo necesitan todas las empresas y todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos tenido que reinventar todos. Y ahí es donde tenemos que seguir. Yo también creo que es muy importante que, si se propone una idea en el fare, se intenta la segunda. Lo que he comentado antes. Tienes que saber cuánto hay que cambiar. Y si se pierde, pensar que no se está perdiendo. Que se está construyendo mayor probabilidad de éxito. O sea, el que triunfa no es porque hace haber producto a la primera. Es que seguramente ha fallo 40 veces. Claro, al final a 41 a salir. Claro, probabilísticamente en algún momento tienes que dar pelotazo. Pero si no generas esas probabilidades, ¿cómo vas a dar ese pelotazo? No te queda otro que cuantificar cuánto eres capaz de sangrar sin levantar. Cuánto eres capaz de ajustar en ese cambio. Fijaros lo que dice Antonio. Yo creo que es fundamental porque muchas veces no pensamos en el plan B. Es decir, nosotros podemos hacer algo nuevo, innovar, hacer cosas distintas. Pero siempre tenemos que tener un plan B. ¿Hasta dónde podemos llegar sin que eso nos limite la segunda oportunidad? Es decir, si esto nos fuera mal, no cerramos. Simplemente volvemos a esto. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro y a veces no lo tenemos fijado. Yo por cosas de mi vida en una determinada época estuve mucho en subastas de arte y los subastadores profesionales van con el catálogo y al lado del catálogo tienen claro hasta dónde puede empujar. Y jamás suben porque en el fragor de la lucha te puedes subir. Pero no, tú eres un profesional. Pues con la empresa ocurre lo mismo. Tú sabes que puedes llegar hasta aquí. ¿Qué funciona? Fenomenal. ¿Qué no funciona? Aquí otra vez. Y volveremos. Pero hay que saber parar. El saber decir que no, el saber recoger amarras o el saber cerrar un proyecto es también parte del éxito. Porque cuando recoges antes de haber perdido y con plan B tienes posibilidades de seguir. Si recoges cuando ya lo has perdido todo, no hay segunda oportunidad. O sea que ahí es muy importante siempre tenerlo. Y para eso, lo que os decía antes, hay que tenerlo por escrito y medir, poner números. Y siempre nos gusta darle vueltas en la cabeza así en bonito, ¿no? No, no, tiene que estar por escrito. No, yo quiero hacer esto y hasta aquí, ¿no? Y hacerlo y combinarlo. Y si lo podemos compartir con el equipo y ponerlo en público, muchísimo mejor. Yo, una reflexión, ¿no? Sobre esto. El problema es que el cambio, no solo es la innovación, sino que hay un cambio de paradigma entre que antes, incluso nosotros personalmente, las personas tenían que ser exitosas siempre. Entonces, claro, al ser exitoso siempre, nunca aprendes porque te va bien, nunca vas a aprender y no vas a cambiar porque te va bien. Entonces, ese cambio de paradigma, pruebo y hago un experimento y veo que funciona y eso va a estar bien, va ligado también a la capacidad que tenemos nosotros de equivocarnos, ¿no? Y que esa equivocación sea... Entonces, una frase que me decía, que decía que el exitoso no es el que gana siempre, sino el que se equivoca menos veces. Entonces, yo creo que ese es el miedo que tenemos nosotros y por eso nos demueve. Si me voy a equivocar, pues todo el mundo va a decir, mira, ya está el fracasado este con su empresa que ha sacudado. El tema es que fracases aprenda y de eso salga un éxito. Pero esto que dices que es fundamental es el problema que no estamos educando. O sea, nosotros no hemos sido educados en esto, pero no estamos educando a las nuevas generaciones en esto, que es todavía peor. Entonces, claro, tú imagínate que ahora un chico que está en el desempleo de 21 años le dice a su familia que va a emprender. ¿Qué es lo primero que le dice su familia? Pero, ¿dónde vas? Nos vas a llevar a todos a la ruina. Lo que tienes que hacer es apuntarte al desempleo. Pero, hombre, ¿qué te va a ir mal? O sea, antes de escuchar nada más. Claro, pues eso es lo que... eso es en estos momentos lo que tenemos. Los padres que le hacen la manualidad a la hija para que no fracase. Efectivamente. Los whatsapps estos de las madres y los padres que le faltan al niño los deberes. Pues que le den un capón mañana por no haber llevado los deberes. ¿Me voy a dedicar yo a buscarle los deberes o hacerle las manualidades? Es que me parece una cosa increíble. Pero, claro, es así. Entonces, claro, estamos creando una serie de niños que no han visto el fracaso jamás. Y si tú no has visto el fracaso, ¿no? ¿Cómo vas a...? Yo creo que es que el fracaso no es que sea necesario. Es que tienes que aprender a llevarlo. Y para eso tienes que fracasar. Antes fracasábamos mucho. Pero fracasábamos no porque en la educación nos enseñan a fracasar, sino porque en tu vida personal, vamos, no sé cómo habrá sido vuestra infancia, pero a mí me echaron de las clases de tenis por mala. Entonces, claro, yo me acuerdo que fui a casa a mi madre y le dije, me han echado. Me dice, es imposible, cariño, me has pagado. Tienes que volver. Entonces volví y me dijo... Claro, yo pienso, no tengo un trauma porque soy como soy. Dile a tu mamá que no se preocupe que le devolveremos el dinero. Y yo, claro, pues tendría que estar un día en la miseria. Bueno, pues nada, me dediqué a otra cosa. El tenis no era lo mío, ¿eh? Bueno, pero esto ahora... El profesor, ¿no? Bueno, muy mala, sí, seguramente. Pero, claro, ¿para qué te echen? Ahora imaginaos un profesor que le dice eso a un niño. Yo creo que no se atreven. Pues, oye, a mí me lo dijeron con una soltura tremenda. Pues... Tampoco... Aquí sigo, ¿eh? ¿No? Claro, ¿que me han pasado más cosas? Sí, bueno, pues me las he tomado con sabiduría. ¿Por qué? Pues porque a los siete años me echaron de las clases de tenis. Entonces, el conocer los fracasos y el contarlos no es malo. Porque eso también te hace... ¿Qué problema hay? Que ahora los niños los tenemos como en burbujitas. El día que se den una hostia va a ser tremendo. Porque va a ser la primera. Claro, yo la siguiente vez... ¡Chum! Me habían echado ya de las clases de tenis. Mucho mal, ya no podía ser. ¿Sabes lo que es que tus amigos vayan a las clases de tenis? Si tú no, por tonto o por malo. Es muy fuerte. Bueno, pues claro, es lo que hay. Entonces, ahí es muy importante que veamos lo importante que es educar a las nuevas generaciones en esto. Y también a nuestros equipos. Porque tendréis más gente joven trabajando con vosotros. Esos no han fracasado nunca, ¿eh? Son increíbles. Son fantásticos. La generación fantástica. En Latinoamérica hay una organización. ¿Has estado buscando y no me acuerdo el nombre? Se generó una organización que en vez de dar charlas, ¿vale? De esto de gente de éxito, es todo lo contrario. ¡Ah, sí! Gente de éxito, pero para que cuente en una charla sus fracasos. ¿Sus fracasos? También están aquí en España. Sí, han pasado también a España. Exactamente. Pero pasó todo en Latinoamérica. ¿En Latinoamérica? Y me parece súper curioso. Siempre te llevan a, no sé, a típico que ha triunfado en su vida, pero no. Vente aquí y cuéntame tus fracasos. La gente que también sepa que, bueno, estás pegado y has pivotado seguramente 50 millones de veces. Hasta que llegué a la 51 y lograste triunfar. Pero los fracasos se han dado todos, vamos. Lo que pasa es que los casos de éxito, pues, parece que vende mejor, ¿no? Sí. Y de los malos también se aprende, ¿eh? Sí. De los fracasos también se aprende. Y muchas veces más. Hay un libro muy bueno, el libro negro del emprendedor. Sí. Efectivamente. Es recomendable porque no es común ver la historia de esta casa. Y es bueno porque, claro, nos hablan siempre de las empresas exitosas, de los que han conseguido rondas de financiación millonaria, los que le han vendido a Google y no sé cuántos. Sí, pero ¿cuántos hay de esos? O sea, yo siempre hablo de números. ¿Y cuántos hay de los otros? Pues ahí, venga, vamos a centrarnos, que por supuesto que todos queremos, pero que se puede vivir muy bien sin hacer todas esas cosas y se puede ser una empresa muy buena y una empresa muy fuerte. Y ahí es donde tenemos que estar todos. Sobre todo, fijaros, las empresas tradicionales que han conseguido innovar, esas son buenísimas. Porque esas tienen todo lo bueno de antes y todo lo bueno de ahora. Y ahí sí que consiguen una, vamos, que yo con ellas trabajo y digo, ostras, qué maravilla, ¿no? Qué bien lo hacen y, sobre todo, qué alineados están en lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, pero de estas tampoco hay tantas, ¿eh? Yo me gustaría dar un apunte, porque yo soy consultor digital. Entonces, digitalizo empresas. Por ejemplo, del aceite de oliva, el pesado del vino, el calicacelado y todo, que nos han vendido la moto, el e-commerce, ¿vale? Es la gran moto vendida por expansión, el economista, que te dicen, no, crea tu e-commerce, que Zara captura 2.000 millones. Dices, ¿cuántos son 2.000 millones? Yo solo digo a 2.000 clientes. El primer año no vais a ver nada. El segundo año no vais a ver nada de la e-commerce. Entonces, los otros, para mí es una gran mentira, pues dije, es que Zara ha facturado 2.000 millones. El mercado mundial. Es que Zara ha facturado 12.000 millones al año. O el corte, ¿no? Es que el corte ha facturado miles de millones. Entonces, vamos, yo siempre os digo a mis clientes, que el mundo digital y el e-commerce, pensar que son cinco años de cero. O sea, hay que pagar hosting, hay que pagar el website, hay que pagar todo eso. Hay que invertir en publicidad, hay que invertir en redes sociales, y Zara va a ser cero. Y se lleva las manos a la cabeza. Muchos dicen que es mentira, que les miento, que les meto miedo. Pero es la cruda realidad. Es que vosotros, claro, pensar que esto es súper importante porque la gente piensa, jo, es que me monto una tienda online y me comprarán de todos los sitios. Pero si no te conocen ni Dios. Vamos a ver. Claro, ¿os acordáis del ejemplo que he puesto de Chocolates Artesanos Isabel? Chocolates Artesanos Isabel ganó el primer premio en la feria Biofarm, que es la feria ecológica más importante de España, una feria internacional. Claro, si cuando tú ganas el primer premio en una feria de este estilo, sales en todos los medios ecológicos, te empieza a conocer la gente. Pero tienes que, tú no puedes vender en un e-commerce solo desde ahí, sino que además de hacer publicidad online, Google AdWords, lo que tú quieras, tienes que estar en las redes y tienes que estar en los medios físicos. Y hasta que no consigues un volumen de gente que te conozca, es muy difícil. Por eso es muy importante lo que tú decías, el saber el tiempo que va a costar y el cómo voy a financiar eso con mis ingresos de otros canales. Y el canal online ya llegará, pero llegará después. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo hacerlo. Es muy complicado porque es verdad que los periodistas cuentan tantas cosas, y algunas muy ciertas, pero hay otras que cuando te cuentan unas historias que es una, y luego la gente no hace las cuentas. ¿Qué son dos mil millones para Zara? Claro, nada. Pero claro, pensar cuáles han sido los grandes cambios de Zara. Bueno, pues ha ido haciendo muchos cambios, y esos cambios hay algunos que le han salido bien, otros le han salido mal, pero va probando, y va probando muchas cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. ¿Y en qué se fija fundamentalmente? En cómo evoluciona su cliente. Y siempre tiene a todas las personas que están en las tiendas fijándose en lo que compran los clientes, en cómo lo compran, en cómo lo miran, en qué se fijan, en qué es importante, y por eso cambia de semana a semana lo que está en la tienda. Porque ellos tienen esa capacidad, ¿no? Entonces ahí es donde hay que verlo. Nosotros lo tenemos que adaptar a nuestra capacidad, ver qué es lo que podemos hacer o cómo podemos hacerlo. Pero para que os hagáis una idea, el otro día algo que a mí me cuesta mucho, estuve visitando una moda teca. ¿Qué es una moda teca? Bueno, pues una biblioteca, pero de ropa. Y tú te haces socio, igual que en la biblioteca, sacas los libros, ahí sacas la ropa. Claro, pero ¿cómo? Pues claro, pero ¿para ropa de fiesta? No, no, para ropa normal. ¿Por qué? Porque esto está dirigido a esas personas que consideran que tenemos demasiada ropa y que hay que ser mucho más ecológico y conservador. Entonces son productos buenos, hechos por diseñadores españoles o ecológicos o de calidad. Entonces tú tienes pocas cosas y las vas cambiando en tu biblioteca. De manera que así tenemos la ropa compartida y es mucho mejor y además puedes estar muchísimo más guapo. ¡Uf! A mí me cuesta. Sin embargo... Calcetines todavía no. Pero claro, ahí dicen, este concepto es, funcionará... Bueno, lo están probando. Claro, es un concepto diferente. Claro, efectivamente, pero... A mí me sorprendió mucho que no fuera ropa de fiesta. Yo pensaba que sería ropa como más especial. Y me dicen, no, no, la ropa de todos los días. Claro, yo digo, ostras, pues total. Tengo que ir a la biblioteca, a la moda teca a buscarla, a traerla. Para mí es todo un show. Pero claro, es que la emoción de ir a buscarla y la experiencia de verla y cambiarla es también parte del éxito. Yo no soy el cliente. Por eso yo no lo entiendo. Por eso tenemos que ver que cada negocio tiene un cliente. Entonces, claro, las chicas más jóvenes que van a la moda teca, la experiencia de ir a la moda teca es parte del éxito del negocio. Estar allí, compartir, conocer, hablar... Claro, yo estoy pensando, uff, que fue ahí, nada. Tengo que ir, volver, uff, uff, uff... Nada. Yo no soy el cliente. No podemos dirigirnos a todo el mundo. Tenemos que concentrarnos en aquel segmento que realmente es nuestro cliente. Que nos compra bien más. Fenomenal de la muerte. Pero que no nos compra nadie más. Pues en nuestro segmento. Y ahí yo creo que muchas veces nos pasa que nos vamos de segmento. Y pensamos que todo el mundo es nuestro cliente. Y eso con el e-commerce me comprarán de todo el mundo. Yo, por ejemplo, con una startup que solo venía calcetines negros para el ejecutivo. Membership. Cada mes te he dejado de tu casa. Esa es la tuya. Claro. Y te llegan los calcetines y ya está. Sí, se olvidan. Y se quedan negros y... Sí. Sí, no. Pero es que quiero decir, hay una en Londres que funciona muy bien para... Está en el barrio de los ejecutivos. Que recoge las camisas. No de las casas, de las oficinas. Sabéis que van con camisa blanca. Te recoge las camisas y te las vuelve a traer. Entonces tú ya cuando están... O sea, las lava y cuando están ya... ¿Qué? ¿Te las cambia? Como en los hoteles que en vez de comprar las sábanas y mandarlas a lavar, lo que haces es un leasing con una empresa que te pone... Las sábanas y las toallas son de la empresa. Y lo que haces es ponértelas y cuando están estropeadas las va cambiando. El objetivo es que así tienes captado al hotel y además como has comprado la ropa de la calidad que a ti te interesa para la tintorería, pues dura más. Pues estos hacen lo mismo con las camisas de los ejecutivos. Tú haces un membership y tienes X camisas que te van lavando y cambiando y nunca más te vuelves a preocupar de tus camisas. Claro, yo no lo entiendo, pero es que tampoco soy un ejecutivo en Londres que lleve camisa blanca. Siempre os tenéis que poner en el lado del ejecutivo. Pero fijaros, ¿qué es lo que estamos solucionando? Problemas. Siempre que soluciones problemas, el cliente está dispuesto a pagar. Encuentra el problema y da la solución adecuada. Y ahí es donde está la innovación. Pero esto puede funcionar. Bueno, aquí en España ya cada vez se lleva menos la camisa blanca con corbata y traje oscuro, pero sin embargo en Londres se sigue llevando. Entonces claro, cada elemento tiene ahí su peculiaridad y su particularidad. A vosotros. 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 Gracias por ver el video.